Cuando a mí me dijeron que el tema de esta convención iba a ser el origen, no, 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 no tienen idea de la cantidad de cosas que me vinieron a la mente, el origen de qué, el origen de las especies, el origen de Bio4, no, 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 una cosa padrísima y entonces Esmeralda se puso a hacer una reflexión que me gustaría compartirles en este tiempo, ¿va? Muy bien, primero que nada les voy a compartir una historia, ¿alguno de ustedes ubica la avenida Chapultepec aquí en Guadalajara? Está, los que no la conocen tienen que ir, los sábados se ponen puestos de pintura, de música, bueno, es una cosa cultural como no tienen idea, entonces ahí iba Esmeralda y iba con el licenciado Pedro Rubalcaba, entonces voltea, bueno llegamos a la sección de libros, mi papá toma un libro y voltea conmigo y me dice, Esmeralda, ¿qué eres? y yo, pues soy tu hija, pero me dice, ¿qué eres? más allá de tu identidad, ¿qué eres físicamente? tienes que entender el cuerpo físico para entender el cuerpo mental, para entender los demás cuerpos y yo pues, pues soy piel, soy hueso, soy músculo y me dice, ¿y más en el fondo qué eres? y yo, ya se imaginarán, con el papá que tengo así de, ¿qué le digo? y fue cuando recordé la parte biofísica, volteé a ver el libro que tenía y yo, está bien, ya léeme la reseña entonces fue cuando me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que lo único que separa o que hace diferente un elemento a otro, es su vibración porque eso va a determinar la cantidad de electrones, neutrones y protones y pues bueno, esme estaba chiquitita y todavía no entendía muy bien esta parte, ¿no? pero son esas cosas que jamás se te van a olvidar después, es todo un proceso, Esmeralda entra a la universidad y como lo mencionaron, estoy en psicología y antes de escuchar a Freud, escuchar a Watson y a todos ellos primero, nos enseñaron a Charles Darwin ¿ustedes saben por qué? porque somos animales, aunque no quieran creerlo de verdad provenimos de los animales, somos esa especie y siguiendo la teoría de la selección natural ustedes me explicarán algo a mí si nosotros no somos altos, como las jirafas pues no alcanzamos la copa de los árboles menos yo que mi 1.58, pues no, verdad, es un poco difícil lograr eso no somos fuertes como los gorilas que cargan King Kong que cargó a esta chava en el Empire State pues no, o sea, nosotros no podríamos hacer eso con nuestros bracitos no somos rápidos si yo saco a pasear a mis perras, ellas me terminan paseando a mí es una cosa que, ¿por qué el ser humano logró sobrevivir ante un mundo de adversidad donde tiene un cuerpo pequeño no es rápido, no es fuerte, ¿cómo lo hizo? y ya fue cuando entendimos cuando se nos dio la parte de la herramienta que tiene el ser humano es la capacidad de transformar un pensamiento en algo físico ah, entonces ya tiene lógica lo que venía diciendo mi papá antes de cómo estaban formados los electrones todo viene de un pensamiento y es nuestra más grande arma tan grande que nos ha colocado al principio de la cadena alimenticia tan grande que aunque no seamos altos tenemos construcciones que no solo nos permite llegar a la copa de los árboles nos hace verlos pequeños tenemos la física que aunque no podamos ciertos cuerpos utilizamos palancas y eso es inteligencia utilizamos palancas para poderlos levantar con un mínimo esfuerzo somos muy listos la verdad tenemos carros que aunque no seamos rápido corren a 400 kilómetros por hora que duran horas y horas corriendo no tenemos por qué preocuparnos por correr esa es nuestra como que nuestra ventaja y ahora dirán pues son los grandes pensadores lo que logran esto es un gran proceso son alquimistas del pensamiento y se escucha como wow o sea algo muy fuerte pero es algo que está dentro de ustedes les voy a hacer una pequeña actividad así rapidísima entonces quiero que cierren los ojos un minuto para esta actividad aprovechando que se hace de noche ya están con los ojos cerrados es que yo no veo muy bien por la luz pero ya están con los ojos cerrados ah muy bien ok ya ven que está haciendo un frío muy fuerte allá afuera ¿verdad? imaginen que termina el día de hoy llegan a un lugar de antojitos mexicanos ay desde el olor te sientas y te dicen ¿qué vas a ordenar? y bueno como estamos en Jalisco vamos a pedir algo que nos gusta mucho a los zapatillos para que los que no conocen pues prueben van a pedir un pozole y con este frillito uy que te calienta te lo presentan con su carne con sus granitos con su lechuga imagínatelo a esta hora que ya está haciendo hambre que agarras el chilito se lo pones agarras el limoncito se lo exprimes lo hueles uy ya que huele riquísimo ¿verdad? se antoja ¿verdad? ok abran los ojos vieron que sin que yo les trajera una comida a muchos se les antojó que muchos hasta salivaron ah ¿verdad? y esto ¿cómo es? es lo que les vengo a compartir chicos ustedes tienen la capacidad tan grande de con un solo pensamiento llevarlo a un cuerpo físico transmuta lo que está dentro de la psique al cuerpo tangible entonces ahora vamos a hacer otra pequeña actividad pero ahora apegado al negocio y esta si es una parte muy importante porque yo he escuchado varias de las conferencias y te hablan del sueño te hablan de la motivación y si es cierto y necesitas un compromiso muy fuerte pero todo tiene que empezar con un pensamiento entonces van a tener un minuto para pensar escribir y compartirle a la persona que está a un lado de ti una meta de a corto plazo dentro de la empresa es más fácil realizar las metas a corto plazo son las que más rápido se concretan y esta actividad después háganla con las metas de largo plazo les va a servir mucho así que empiecen tienen un minuto chicos piensen en sus sueños en esos carros que ven afuera en toda la gente que creen ustedes y confía en ustedes transmútenlo chicos ya lo pensaron háganlo visible transmuten ese pensamiento ese origen de donde venimos de lo que nos distingue algo que se pueda exhibir ante el mundo hay mucho potencial dentro de ustedes se siente hasta acá siento la vibra que ya que lo escribieron compártelo con la persona que tienen a un lado chicos en este momento transmutaron su pensamiento y ya están comprometidos lamento decirles que ya tienen un compromiso con alguien más y con ustedes mismos pero no se preocupen que en esta vida nadie está solo ustedes tienen a toda una familia que es Bio 4 miren a su alrededor son muchísimas personas las que nos acompañan y una persona que también los va a acompañar en este proceso es alguien que me ha acompañado durante toda mi vida conmigo 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 y Gracias por ver el video.